Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a preparar un pastel de caja comercial, pastel instantáneo pero lo vamos a modificar y va a ser sabor pistache, para eso necesitamos una cajita de sabor pistache para hacer pudín, necesitamos 3 piezas de huevo, colorante verde, algunas gotas, si tuviéramos extracto de pistache también lo estaríamos usando. Y pues aquí todos los ingredientes van a ir a un bowl y con una batidora de mano vamos a estar batiendo la mezcla del pastel, es un pastel bien sencillo y práctico de preparar, tenemos que tener la leche y las piezas de huevo a temperatura ambiente, miren aquí tengo el pudín de sabor pistache de la marca hielo, se lo vamos a agregar también. Y tenemos que tener calentado el horno a 350 Fahrenheit antes de empezar a batir todo, aquí tengo media taza de aceite, es lo que dice la cajita, también dice que usemos una taza de agua pero yo estoy usando leche, puede ser sour cream o que es una crema acidificada, para que el pastel quede firme y como si fuera casero. También estoy usando 3 piezas de huevo, también estoy usando 3 piezas de huevo y les mencionaba si tuviéramos extracto de sabor pistache para realzar su sabor se lo estaríamos poniendo aquí. Aquí tengo el colorante comestible que es verde, solo agregaré unas gotitas para realzar el color y con una batidora de mano pues vamos a empezar a velocidad media alta, para que se vayan incorporando los ingredientes, una vez que ya estén casi incorporados, que no hay harina, aquí a mí me falló eso porque le subía lo que daba a la batidora, pero no hagan ustedes lo mismo para que no vuele por donde sea la harina. Lo que necesitamos hacer es batir a media velocidad alta y luego subirle al máximo de nuestra batidora para incorporar bien los ingredientes. Casi tardamos batiendo cerca de 2 minutos o minuto y medio hasta que ustedes vean que ya no hay grumos en su mezcla. Y pues una vez que terminemos con esto ya tenemos que tener engrasados, enharinados nuestros moldes o ponerle manteca vegetal y papel encerado que usamos para hornear. Aquí yo estaré agregando unas gotitas de colorante verde comestible. Es opcional ya que el pudín es verde y de cualquier manera sale el pastel verde y con sabor. Aquí ya subimos la velocidad máxima de nuestra batidora. Y continuamos batiendo. Para esto ya nuestro horno, como les menciono, tiene que estar ya precalentando a 350 Fahrenheit. Para que una vez terminemos de batir, llevemos inmediatamente el pastel al horno. Yo aquí voy a usar dos moldes de 8 pulgadas y voy a estar usando mi desenmoldante en aerosol de la marca Wilton. Muy bueno. Alcanza para muchas horneadas. Y solo le agrego a los moldes que tengan por todas las áreas, que se cubre del aceite. Y luego vamos a llevar a vaciar todo lo que es nuestra mezcla aquí del pastel. Alcanza para dos moldes del 8, como les menciono, de 8 pulgadas. Parece ser que es muy poco y muy espesa la mezcla. Pero al hornear, tienden a esponjar bastante este tipo de pasteles. Y bueno, pues aquí yo trato de que tengan la misma cantidad cada molde. Para que salgan del mismo tamaño. Y pues así se miran. Ahora los estaré llevando al horno. Tardan a cerca de 30 minutos. Pero ustedes chequen con un palillo antes, a los 20 y tantos, 25, 28 minutos. Traten de checar si está cocido, metiendo un palillo o un cuchillo. Y si sale limpio es que está ya cocido. Si le falta hay que dejarlo hornear un poco más. Pero regularmente tarda media hora en cocinarse. Y bueno, pues así han quedado. Así se miran. Están bien esponjocitos y bien suaves. Si los vas a decorar, llévalos al... Una vez que se enfríen, los envuelves en bolsa plástica. Y los llevas a refrigerar una noche. Y al día siguiente hay que decorar. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esperando que les guste. Y sin más, nos vemos para el próximo video. Bye.